Bueno chicas, Evangelina, es tu caso, has tomado un emprendimiento, contame qué es lo que estás realizando actualmente y cómo nació esta idea. Bueno, buenas noches. Me empecé hace dos años, yo empecé con pintura en tela. Justo después salió los cursos acá en el taller y comenzamos con Romina Vilche los cursos. Y bueno, empezamos y antes de terminar el año empezó a llegar trabajo y bueno, empezamos a recibirlo y hasta el día de hoy, hace dos años, que no paramos de trabajar con mi mamá, que es la que me ayuda en todo. Te acercaste sin pensar que justamente iba a ser tu futuro, tu carrera económica, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que nos va muy bien, gracias a Dios. Se está incorporando el tema de la pintura en tela, por ahí los guardapolos para los jardines, los piden pintado, así que bueno, la verdad que trabajo muy contenta, me encanta mucho lo que hago y lo hacemos con gusto. Y en tu caso, algo totalmente distinto. No, si yo hago bolsos y carteras, se hace muy poquito. Empecé también, vine al curso por pura curiosidad en realidad y terminé enamorándome del hecho de hacer bolsos hermoso y terminé emprendiendo en ese tema, hago todo bolsos y carteras. ¿Por qué bolsos y carteras? ¿Cuál es el atractivo? No sé, yo me enamoré de eso y seguí por eso, porque es lo que más me gustó de todos los cursos, porque hice un montón de cursos, me sirvieron un montón para aprender, para mi casa, para la economía de mi familia, me sirvieron todos los que hice, pero el de bolsos y carteras fue el que me encantó y seguí por ahí. Hace unos meses empecé y ya tengo mi marca y empezamos ahí hace poquito, pero bien. Con muy buen gusto, desde mi parte, muy buen gusto. No sé, tratamos de que sí, que salgan bien, perfectos, cuidando a todos. ¿Dónde se puede comercializar? ¿Dónde pueden ubicar para comprarte cualquiera de estos hermosos bolsos y carteras? En Inacreaciones en Instagram, pueden ver ahí, me pueden escribir, yo escucho, porque por ahí cada uno viene con su idea también de su bolso, como lo quiere, uno escucha y ve qué puede hacer también. O sea que personalizás también. Sí, me pidieron, viste, Sofía, una nenita, quería su mochila para el jardín, Sofía, divina. En tu caso, para que te ubiquen aquellos que estén interesados en lo que vos haces con tu mamá. Sí, nosotros, bueno, la marca nuestra es Almarana y lo pueden encontrar en Facebook e INTA, Almarana Cerrito. Ahí ven todos los trabajos, subimos todas las redes y ven todo lo que hacemos. El tema de chaquetas para maestras, ambos, guardapolvos. Bueno, sí que les felicito, porque están dándose una gran oportunidad la vida de ustedes, ¿no? Bueno, muchas gracias y la verdad que yo muy contenta por lo que hago y creo que ella también, sí. ¿Te cambió la vida? Me cambió la vida, sí, 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 sí. Uno se siente útil y la verdad que muy contenta, que lo mejor, yo digo, es hacer las cosas, hacer lo que a uno le gusta. ¿Almarana? Almarana Cerrito. Inacreaciones. Instagram y vos, Facebook. Sí, Instagram también, sí. Bueno, chicas, mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Sergio. Bueno, chicas, mucha suerte. Bueno, chicas, mucha suerte. Bueno, chicas, mucha suerte. Bueno, chicas, mucha suerte. Gracias.